Música 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 Cuánto duro Cuánto duro ¿Qué te pa' que gane la que yo ando dura? Que no se ha mecha de travesuras Viendo rápido y me tengo cura Que mejor es para la cintura Tu compañero que es lo que yo ando dura Pasea noche de travesuras Viendo rápido y me tengo cura Que mejor es para la cintura Que mejor es para la cintura Acá en la altura está fuerte el viento Velocian Universal No terajadas baby Desde que te vives tuve que andaste Dile a vos amigas que andamundrey Esto no se tuto en el art sott also No te j áreas baby Desde que te sapete Dile a vos amigas que andamundrey Esto no se tuto en el art sottай ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!